El día del día de la política está con nosotros el doctor Juan Carlos Pinzón, el exministro, fórmula vicepresidencial de Germán Vargas. Buenos días, doctor Juan Carlos Pinzón, ¿cómo está y cómo va la campaña, especialmente en la costa norte del país? ...realidad en la región Caribe, ¿de qué manera? ¿Cuál es la propuesta? Porque hace falta más vigilancia. En el tema Caribe hay muchas cosas importantes por hacer el microcrático. Sin duda quiero recabar en tema de la seguridad, yo estoy en el caso de que tenemos que fortalecer el gobierno de Germán Vargas, que tenemos que fortalecer el gobierno de Germán Vargas, que hace falta más vigilancia. Que tenemos que controlar el proceso de microcrático, la extorsión que hay en el barrio. Vamos a colocar de manera efectiva una reforma a la justicia. ...es que siempre, de pronto, si no, se captura el del momento y termina todo en el momento de la mirada, que es que hay que enamorarse la gente. Pero también hay que decir que hay que interrumpir la tecnología, hay que implicar el número de cámaras. También hay mucho tema de oportunidades. Por eso yo soy obsesivo con el tema del empleo y la educación. El empleo y la educación es vital, porque necesitamos que 250.000 jóvenes que hoy se graban del colegio y muchachos que no tengan una posibilidad de educación superior. En técnica terminada en la universitaria, hay que garantizar a los muchachos de 200.000 y 2.000 años que hemos garantizado. ...con las cortes en Colombia, es un tema que merece una atención viciosa, porque si algo se caracteriza nuestra democracia, es realmente la independencia de poderes y la existencia de esos pesos y contrapesos. Entonces, cuando uno oye que quieren es acabar con todas las cortes, pues una cosa es hacer más eficiente el sistema judicial. Yo sí me apunto a eso. El país necesita más respuestas de justicia en la calle, para que el ciudadano se sienta... ...que hay justicia, que el policía captura a un delincuente y ese delincuente se procesa y no termina con impunidad. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es acabar con la institucionalidad de la justicia, porque es una institucionalidad, en mi opinión, una muy mala impresión. Nuestro Juan Carlos Pinzón, fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras. ¿Cómo despolarizar el país? Aquí el presidente termina ahora Santos, antes Uribe, pero casi que siempre hay la sombra de un presidente. Usted también ha estado en la diplomacia. ¿Cómo hacer para que un presidente desarrolle su trabajo, sus potencialidades, y busque la fórmula, obviamente, con el apoyo del presidente, pero que el país no esté polarizado? Siempre hay la incidencia que o de Santos, o es santista, o es uribista. Pero el país está dividido así. ¿Qué hacer para poder...? El país no puede seguir, por un lado, con un candidato que quiere incendiar a Colombia de odio y de rabia, y por otro lado, con un candidato que está con la sombra de un presidente y que están cestando el miedo y la fría de salvo de quien pueda, porque Colombia mañana se la va a tomar el demonio. Yo creo que esa no es la manera de hacer democracia. Entonces, el presidente colombiano puede ser presidente para los del grupo de derecha o los del grupo de izquierda. Sí que sea el presidente de todos los colombianos. Y por eso, la manera en que esto puede ocurrir es que se escoja un presidente que tenga, primero, carrera política propia, independencia, luz propia, que por supuesto tenga gratitud con los presidentes que ya pasaron, los respete, los considere, les dé el estatus que se requiere a aquellos que han sido jefes del Estado para que le aporten al país el buen consejo que pueden dar. Pero, no puede ser que aquí siguen básicamente personas ejerciendo el poder a través de terceros. Yo creo que aquí tiene que llegar un presidente con luz propia, carrera política propia. Y en eso, Germán Vargas hay que decirlo, es un hombre que tiene 30 años de experiencia en materia política, que comenzó a un concejal, pasó por... Y que presidente de la República, candidato presidencial ya en otra ocasión, con movimientos políticos propios, sin tener, básicamente, que reportar a otros jefes políticos. Y yo creo que por eso es importante, y en mi caso, es la visión a esta fórmula, independencia, transparencia, juventud, fuerza, pero también logros probados como ningún otro, en seguridad que el país necesita, sin seguridad no hay nada, en economía, inversión, y, por supuesto, también, en todo este tema de las relaciones internacionales que son vitales en el mundo de hoy, si queremos poner este país... ...ya que Colombia sea un parámetro. La importancia de esta fórmula es que tenemos luz propia, pantalones propios, carácter propio, no somos títeres de nada ni de nadie, carreras independientes, y eso es lo que el país necesita para precisamente poder, luego, como gobierno, invitar a todos los sectores, invitar a los sectores de izquierda, de centro, de derecha, a los sectores sociales, a los sectores que no están representados en la política, y poder sustentar y hablar de los problemas del país, del bolsillo de las familias, de la educación, de la atención en salud, y de la generación de empleo, de la lucha contra la... ...espechas claras a los colombianos. Bien, mi doctor Juan Carlos Pinzón, ya sabemos que tiene su agenda copada, pero ¿cuándo regresan para la costa caribe, la región caribe, ustedes, de su cronograma de actividades? Vamos a estar recorriendo el país en próximas semanas, más embargo, va a estar allá un buen tiempo, y yo también voy a estar recorriendo las diferentes ciudades del Caribe colombiano a lo largo del próximo mes, así que será un verdadero gusto estar por allá. Bueno, doctor Juan Carlos Pinzón, fórmula vicepresidencial del candidato Germán Vargas, muchas gracias por atendernos en esta mañana en la voz de la costa, noticia ya para Barranquilla, el Caribe colombiano. Buen día. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con los ciudadanos, un saludo especial a todos los barranquilleros que nos escuchan. Un abrazo. Muchas gracias. Juan Carlos Pinzón, fórmula vicepresidencial de Germán Vargas, hablando de los oyentes del Caribe.